Hermoso Saludos a la compartida de Edwin Alcocer Saludos a Gerardo DS Ok, vamos a abrir el chat ¡Me cago en la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Suello! ¡Suello! ¡Ah! Discúlpenme, discúlpenme ¡Coño, maldita teo! ¡Me sale la notificación de esa mierda! ¡De esa tipa de mierda en mi directo me sigue saliendo! ¡No puedo abrir ni una pinche! ¡No puedo abrir pinche chat porque mete a la tipa de salido! ¡A la corrupta de esa maldita sea! ¡Soy arrastrada! Acabo de desactivar todas las notificaciones Y me salió su pinche stream Abrí mi chat para hacer mi sorteo Y me ponen a la corrupta de esa ¡Soperación colchón! ¡Estoy harta de esta mierda! ¡Está sola! ¿Está abriendo las piernas? ¡Wei! Acabo de desactivar mi notificación ¡Y ni siquiera sigo a la mierda de esa!